Siendo yo niña bonita, siendo yo niña bonita, me casé con un pastor, me casé con un pastor. Y estando un día en la choza, y estando un día en la choza, un caballero pasó, un caballero pasó. Ven acá niña bonita, ven acá niña bonita, no te cases con pastor, no te cases con pastor. Que tiene las patas tuertas, que tiene las patas tuertas, de dar vuelta alrededor, de dar vuelta alrededor. Que las tenga o no las tenga. Que las tenga o no las tenga. Eso no lo miro yo, eso no lo miro yo. Que las tenga o no las tenga. Que las tenga o no las tenga. Ven acá niña bonita, ven acá niña bonita, no te cases con pastor, no te cases con pastor. Ven acá niña bonita, ven acá niña bonita, ven acá. Ven acá niña bonita, no te cases con pastor, no te cases con pastor. Con pastor, ven acá niña bonita, no te cases con pastor. Que las patas tuertas, de kamash privada, ven acá y modernera, ven acá niña bonita, ven acá bien bonita. Que la tenga o no la tenga, que la tenga o no la tenga Eso no lo miro yo, eso no lo miro yo Que la tenga o no la tenga, que la tenga o no la tenga Mi marido es el pastor, mi marido es el pastor Música 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 Música